El Hilo de Nailo de Muerto Me están picando Y que será, y que será Y que será, y que será Y que será Pero que será Y que será, y que será Y que será, y que será Pero que será ¿Qué será el candín? No pica así, no, no, pargo, pargo, a la largo, la jicotea, me pasea, por él, no puede ser, no, no, y qué será, 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 pero qué será. El hilo de Nailo de muerto, está presionado, el hilo de Nailo de muerto, me está quemando, el hilo de Nailo de muerto, me están jalando, el hilo picando, el hilo picando, el hilo de Nailo de muerto, el hilo de Nailo de muerto, el hilo de Nailo de muerto. Me están picando ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Pero qué será? El candín No vida así Barco Jala largo ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Pero qué será? El candín No pica así Barco Jala largo La jimbocea Me pasea ¿Purel? No puede ser ¿Y qué será? 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 ¿Pero qué será? El hilo de Nailo de Muerto Me están jalando El hilo de Nailo de Muerto Me está quemando El hilo de Nailo de Muerto Me está quemando Me está quemando Me está jalando Me está quemando Me está jalando Lo estoy subiendo Y él bajando Lo estoy subiendo Y él parando Bajando, 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 jalando, jalando, quemando El hilo, el hilo, el hilo, el hilo, el hilo de nailo de muerto El hilo de nailo de muerto, el hilo de nailo de muerto Me está quemando Y qué será, y qué será, y qué será, y qué será, y qué será Pero qué será El cuandillo no pica así Fargo, a la largo La jiscotea, me pasea Purel, no puede ser ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Pero qué será? El hilo de Nailo de muerto Me está quemando El hilo de Nailo de muerto Me está jalando El hilo de Nailo de muerto Me están jalando ¿Qué será? El hilo ¿Qué será? El hilo ¿Qué será?